Hoy estoy a trabajar con mi hija, ya saben, ella viene los fines de semana y su ayuda de ella siempre, ahora sí que es bienvenida porque aquí siempre hay trabajo y el día de hoy que les cuento que el toro semental, el tóxico, ya no nos está sirviendo para las vacas. Ya se nos convirtió en un problema, el año pasado le pusimos medicina, este año pues también y pensamos que ya habíamos resuelto el problema, pero nos dimos cuenta que tenemos algunas vacas que todavía pues no están embarazadas, pero es porque el toro no ha estado haciendo su trabajo y pues ya la verdad nos vamos a dar por vencidos y ya les vamos a poner otro toro de semental a las vacas. Y para hacer esto, por el momento como no tenemos el otro galerón listo, vamos a tener que encerrar, les vamos a poner al panterbélico, al toro, el panterbélico de semental y tenemos que hacer un corral para esta vaca que es la mamá de capuchino y otras becerras que andan, que pues allá andan ya con sus cosas. Y aquí pues ya empezamos a llevarnos algunos paneles, aquí pues a darles de comer a los animales para irlos entreteniendo, esa es una forma que nosotros usamos para en cierta parte poderlos encerrar. Esto se los platico para todas las personas que no saben mucho de ganado, pero pues que les interesa saber. La verdad para mí cuando yo crecí, yo nunca había escuchado todas estas cosas de que hay veces que los toros pues simplemente no pueden o llegan a un cierto límite donde el toro pues ya no da mucho, entonces ya es tiempo de sacarlo. Ya hay veces que por más de medicina que uno les ponga, pues no se da. Y así que vamos a separarlo, a sacarlo y pues esto también se convierte mucho en un problema también para Casanova porque Casanova si las huele y si quiere, se nos brinca del lado de las vacas porque él quiere, pero no queremos que el Casanova agarre las vacas. Bueno, más que todo mi hijo, mi esposo no quieren porque el toro es un, es un Brangus, no es toro de reparo, entonces eso es lo que hace el problema pues más grande porque ellos quieren sacar toros de reparo. Así que a trabajar y hacer lo que sea necesario para que todo fluya, aquí ya logramos separar los que son los animales que se van a quedar en el corral y los animales que ya andamos sacando y dividirlos más que todo y sacar al tóxico siempre es un problema porque ahí donde lo ven es un Brabusco, es un enojón y si se le va uno, pero ahora sí con cuidado, paciencia, todo lo logra uno y aquí pues ya andamos haciendo ya los últimos detalles, lo alcanzamos a sacar, ya está afuera y aquí Casanova, miren, como diciendo déjenme yo puedo, como hay como, ahora sí que esperando a ver si le damos un chancecito, pero la verdad ya, ya es, esto se ya se convirtió en mucho mi Casanova anda de su carita hinchada de tanto los pleitos que se echó ya estos días con el tóxico por lo mismo y aquí pues yo tuve ahora sí que unas perripencias en el lodo, me quedé, se me quedó mi zapato atorado y terminé sin zapatos, dije no pasa nada a mis pies, no les va a pasar nada por pisar el lodo, así que gracias por compartir nuestros videos, por todos sus comentarios.